Hola, tiburones. Mi nombre es Daniel Garzón, soy cofundador y gerente general de Uclic. Hola, ¿cómo están? Yo soy Federico Platín, cofundador y gerente de operaciones de Uclic. Antes de empezar, me gustaría preguntarles quiénes de ustedes sacaron fotocopias cuando estaban en la universidad. Exacto. Al igual que todos ustedes y nosotros, todos los estudiantes sacan fotocopias cuando estábamos en la universidad. Pero, ¿cómo es posible que hoy en día, en el siglo XXI y con todo el auge de la tecnología, sigamos con esta costumbre? Alrededor de cada institución universitaria se sacan entre 40 y 50 mil fotocopias diarias, a pesar de que se violan los derechos de autor y esto genera pérdidas multimillonarias en la industria editorial. ¿Por qué pasa esto? Porque no existe una plataforma que agrupe y despliegue todo el contenido que necesitan los estudiantes universitarios, como ya pasa en otras industrias, como las películas y la música. ¿Qué pasa si nosotros creamos un modelo similar, pero enfocado en los libros académicos? Suena bueno, ¿no? Pero, entonces, nos pusimos a desarrollar este modelo por dos años y logramos vincular a la plataforma más de 550 editoriales, lo que nos dio un catálogo de más de 180 mil libros y un millón de papers académicos, registrando así 12 mil usuarios en nuestra plataforma. Sin embargo, encontramos un problema. Nos dimos cuenta que los estudiantes no tienen el dinero suficiente para pagar. Por esto, identificamos que el cliente no es el estudiante. Era necesario que las bibliotecas compraran la solución. Hace un año, migramos a un modelo de negocio 100% B2B, en el cual nos enfocamos en venderle directamente a las instituciones. ¿Qué les vendemos? Ofrecemos un servicio de centralización de contenido, en el cual sumamos nuestro catálogo con los miles de revistas y libros electrónicos que ellos ya compran para su comunidad. De manera que el estudiante recibe esto dentro de la matrícula y no tiene que pagar un solo peso. Para entrar a Colombia, entramos con un precio muy básico, vendiendo el plan más sencillo. El precio promedio del servicio es $7,500 dólares por año por universidad. Adicionalmente, nuestra plataforma se enfoca en generar comunidad alrededor del contenido y el conocimiento. Permite subir documentos, compartir archivos, crear booklists y, lo más importante, seguirse entre miembros de la comunidad que comparten temas de interés. En los últimos ocho meses, logramos vender a 45 universidades en Colombia, desplegando nuestra solución para más de 600.000 universitarios. Estamos seguros que de la mano de ustedes podemos llevar este negocio a otro nivel. Estamos completando nuestra primera ronda de capital y para eso buscamos 300 millones de pesos por el 5% de la compañía. ¿Hoy en día están ustedes dos al 50 o hay más personas? En total, somos cuatro socios más los inversionistas que ya entraron en esta primera ronda. ¿A qué evaluación compraron los inversionistas? A 4.000. ¿Qué margen tiene? ¿Full? Es muy alto. Claro, porque la universidad pagó, ustedes no están comprando el contenido, ustedes nomás son la plataforma que le presta el ejercicio. ¿El hosting debe ser costoso? Digamos que no por almacenar, sino por procesar, sobre todo. Sí, por el despliegue ser costoso. Y ahí me gustaría complementar este tema con... Ha sido muy curioso que las booklists no solo las están creando, por ejemplo, los profesores. Yo soy un experto en, no sé, finanzas personales. Y creo la booklist. Cualquier persona que busca finanzas personales en la plataforma, además de encontrar mi booklist, encuentra mi perfil. Entonces empieza a generarse un relacionamiento... En social. Distinto de por qué yo sigo a alguien, ¿sí? Entonces el objetivo de esto ha sido desarrollar comunidad donde ya existe en el offline. Préstenme el cuaderno, pásenme el apunte, entendí esto, no entendí lo otro. Pero poder capturar todo eso dentro de una plataforma y centralizada alrededor del contenido es lo que nosotros buscamos. Oigan, yo les hago una pregunta. Me parece barato 7.500 dólares por una universidad, man. Sí, está regalado. Es que hay... O sea, una universidad por esta vaina paga... El precio, digamos que varía, pues va a variar entre el número de estudiantes, cuántos recursos, digamos, van a... Si es que yo lo pensaba, un dólar por estudiante al año sería una vaina de locos. A eso iba. El modelo está orientado a eso. Claro. Tenemos tres paquetes, ¿sí? La idea es que pueda evolucionar entre 1 y 2.5 dólares la diferencia de cada plan por usuario. Claro. Hoy para entrar, como ellos consideran, digamos que al final del día es una exploración porque no existe nada como esto en el mundo. Entonces por eso estamos cobrando hoy un fee, para que sea más fácil. Yo les ofrezco los 300 millones de pesos. Es que, ¿sabe qué? De verdad me animo a meterme ahí. O sea, no sería ese inversionista que pone una plata y espera el este, sino me gustaría realmente involucrarme para discutir ese tipo de cosas. A mí me gustaría... Yo les ofrezco los 300 millones de pesos, pero yo sí me iría mínimo con un 15%. Ok. ¿Qué van a hacer con la plata? Importante, importante esa respuesta. El dinero está dividido en tres áreas, la empresa en este momento. La parte comercial, la parte operativa, que es potenciar el uso en las universidades, y la parte tecnológica. ¿Dónde necesitan ayuda ustedes ahorita? Tecnológicamente queremos fortalecer mucho el producto en términos de, además de que sea estable, de poderlo evolucionar adecuadamente. Y comercialmente, digamos que esta industria funciona por distribuidores que ya llevan mucho tiempo en la industria, pero que hay que estarlos constantemente monitoreando. Es hacer expansión comercial. Con este dinero esperamos abrir tres países. Ok. 300 por el 14,98. Nosotros en este momento tenemos una valoración por el ingreso de los primeros inversionistas, que entraron con 400 al 10. Entonces, no nos podemos bajar de la valoración que ya tenemos. No, sí pueden, es decir, y claro, o sea, depende del inversionista que tanto se va a involucrar en el rollo con ustedes, digamos. Porque, pues es decir, al final del día, la pregunta es si realmente creen que hay un valor en que nosotros estemos montados desde el punto de vista estratégico, porque si no, yo también no me interesa ni siquiera entrar. Correcto. O sea, yo creo, van a tener que tomar decisiones muy complejas entre el modelo gratis, el modelo pagado, en si cobrar más, cobrar menos, en si llevarlo allá o este país, en si asignarlo. O sea, hay muchas cosas que no necesariamente son de plata. No, no, es particularmente por lo que estamos aquí. Digamos que hemos visto que decidir hacia adelante es un tema muy estratégico y de saberlo hacer. Por eso nos interesaría mucho que ustedes entraran, además de con dinero, pues con gestión. Pero digamos que ahí se sale mucho de la valoración. Mauricio, independientes, 400, 5 usted, 5 yo, cada uno maneja parte de su cosa. O sea, con dinero. Para respetar la ronda. Yo creo que para que hagamos algo, digamos, o sea, veo que digamos sería interesante que estuviéramos varios. Yo creo que cada uno aporta un rollo distinto y siento que esta no, esta la podríamos hacer. ¿Qué opina Frank? ¿Qué opina? Te invierto los 300 millones por el 10% con mi sindicato de análisis. 300 millones por el 5%, por el 10% qué, perdón. Los 300 millones por 10%. O sea, los 400 millones, 10% y vamos los cuatro. Es que no sé, yo tengo una duda. ¿Entonces los tres? Tengo una cosa de corazón y de estómago que creo que este problema se va a resolver de otra manera. Y por eso estoy fuera. Pero creo que me voy a repetir. Pero estoy fuera. Muchas gracias, Igor. Bueno, mira, porque dijiste que la evaluación no se puede ir, entonces creo que Mauricio estamos medio como kinéticamente conectados. Dijimos, bueno, quizás para hacerte el postre un poquito más rico, danos el 10 y te damos 400 millones en vez de 300. Veniste a buscar 300 millones, te damos más plata, te danos unos puntitos extra. Te damos 100 millones más a la valoración anterior. Y tres cabezas. ¿Podemos hablarlo un segundo? Por supuesto. Gracias. 300, 400, hay 100. Decirles que sí estamos interesados en los recursos porque los necesitamos, pero nos encantaría tenerlos a los cuatro minutos. Nosotros estamos dando 100 más por el mismo valor, ¿no? Está bien. Está bueno. Tal vez me vaya todo la inversión yo mismo. Está bien. Dale. Listo. Listos. Bueno, pues, nos parecen muy interesantes las ofertas. Tuvimos en consideración los 100 millones de diferencia. Para nosotros es fundamental el tema de gestión y decisión hacia adelante. Por eso nos encantaría poderlos tener a los cuatro. Se animarían a entrar los cuatro por 450 millones por el 10%. Los cuatro por 400. Sí, cuatro por 400. Acepten esos cracks. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Esta es buena. Tenemos un trato. Muchas gracias. Chévere. Chévere, papá. De los tanques. A ver. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una oferta que no podrás rechazar. Y esta vez no hablamos solo del business. El ingenio colombiano no para. Así es. El ingenio colombiano sigue. Y es hora de llevarlo a otro nivel. Para estar dentro, solo necesitas dos cosas. Ganas de acompañarlos y mentalidad de tiburón. Tenemos un trato. Shark Tank Colombia. Todos los viernes a partir del 16 de septiembre. Por Sony Channel.